Hola, bienvenidos a Cocina con Gracia, la cocina, como siempre, con empoderamiento. Y hoy tengo regalos, bueno, regalos que me trajeron, pero que les quiero compartir porque no son lo más común en nuestras cocinas, así que voy a enseñárselos a usar. Se trata de, y uno para usarlos de pronto mete la pata, así que les tengo una frase buenísima que dice, que todos cometemos errores, eso es lo más normal. Pero que todos aprendamos de los errores, no todo el mundo lo hace. Chévere, ¿no? Porque es que podemos meter la pata con esto, hay que saberlos usar y saber para qué son. Así que les cuento, me trajeron unas especias de Turquía, miren este estuche. No, les voy a explicar, escogí dos especias para explicarles de este estuche. Y esta, que es otra, que huele desde aquí, me tiene provocada. Me trajeron estas cebollas caramelizadas del Brasil, que vamos a utilizar en la próxima receta que vamos a presentar, que es la de las hamburguesas, pero miren, no saben la receta que a mí me inventé. Buenísima. Una vainilla de Madagascar. Y de España me trajeron unas escamas de sal negra. Esto es un vinagre de jerez. Esta es una mermelada de pimientos rojos o de pimentones. Y este es un aceite de oliva de una clase especial de aceituna. Así que les voy a explicar y con esto voy a desarrollar varias recetas, pero quiero contarles la historia. Bienvenidos. Hay quienes bailan con gracia. Quienes cuentan historias con gracia. Y quienes inspiran con gracia. Ahora nos meteremos a la cocina con gracia. Porque cocinando contaremos historias, nos vamos a inspirar y, ¿por qué no?, hasta podremos bailar. Aquí está Cocina con Gracia. En este estuche fantástico encontramos de todo. Encontramos, por ejemplo, semillas de cilantro. Aquí miren estos estuches tan divinos. Bueno, tenemos también azafrán, tenemos comino, tenemos una cantidad de semillitas de amapola, tenemos menta, tenemos paprika, azafrán, bueno, un montón de cosas. Pero yo escogí dos que no son tan comunes como nosotros, que la primera es esta, que es el ajonjolí negro. Y se los voy a mostrar mientras yo les voy contando cuáles son los beneficios y en qué se usa el ajonjolí negro. Bueno, este ajonjolí negro tiene unas propiedades impresionantes. De ajonjolí hay tres clases, hay rojo, blanco y este. La verdad no es el más común y este ajonjolí o de este ajonjolí se extrae el mejor aceite de los tres que existen. Es muy bueno para conciliar el sueño, es muy bueno para aliviar el estrés y también magnífico para la osteoporosis. Sencillamente toman estos granitos, los licúan con agua y lo endulzan o con miel o con azúcar y es fabuloso. Así que miren, para quienes no lo conocían, aquí tienen una maravillosa especia que es muy, pero muy saludable. Bueno, los vamos ahora con uno que me llamó mucho la atención y que aquí tiene dos presentaciones. El sumaque. El sumaque que cuando está verde se utiliza para encurtir cueros, imagínense ustedes. Y se utiliza además como planta venenosa, pero cuando ya está más maduro tiene desde hace miles de años un uso muy interesante. Reemplazaba, por ejemplo, para los romanos al limón y el vinagre. Aquí lo tenemos como en pepitas más grandes, como en semillas más grandes y aquí lo tenemos más molido. El sumaque, que yo sepa, no es lo más común entre nosotros. Miren ustedes, por ejemplo, en la cocina libanesa y en la siria la utilizan para adobar los pescados. Los iraquíes, por ejemplo, en ensaladas. Y si uno quisiera, puede con el sumaque teñir los arroces y quedan rojos. Una delicia. Y quiero cerrar con esta cuquera. Es un molinito que viene para algunas de las semillitas, por ejemplo, las de cilantro, el mismo sumaque que les acabo de presentar. Y aquí trae el azafrán, que viene como en tiritas. Y miren esta cuquera. No, ok. Eso es un juguetico maravilloso. De golpe les hago un capítulo con todas esas cosas chiquititas que uno utiliza en la cocina y que son bellísimas. Con eso terminamos este estuche. Y ahora les voy a presentar una cosa que huele como los dioses. Es el garam masala. Quiero que lo vean porque es un polvo. Obviamente este estaba un poquito petrificado porque venía de viaje. Entonces lo desempaqué. Pero huele delicioso. Ya les voy a decir qué lo compone. Bueno, masala es cualquier tipo de especia. Y garam quiere decir calor. Lo que se traduce no en que es picante, sino que estas especias se tuestan y luego se muelen. Entonces, por supuesto, el calor viene de allí. El garam masala se usa en arroces, en estofados, en sopas, en curries, en verduras, carne. En fin, es muy, muy versátil. Es originario de la India. Me lo trajeron de Turquía. Pero obviamente se utiliza en otros países de Asia. Tiene comino, clavo, nuez moscada, pimienta, canela, cardamomo, cilantro. En fin, tiene muchas cosas. No hay una receta oficial, digamos. Cada quien la prepara a su gusto. Pero se debe utilizar, eso sí, en pequeñas cantidades. Y ojalá con aceite de sésamo. Bueno, vamos con estas delicias españolas. Del aceite de oliva tal vez no tengamos mucho que decir, pero este es extra virgen. Y sí, una cosa muy importante. Este aceite es de arbequina, que es la aceituna más suave, que se utiliza inclusive en pastelería. Y que es muy chévere de usar en algunas preparaciones, porque no es tan fuerte y no invade el sabor. Es suave en boca, como dirían los chefs. Muy prestigiosos. Así que tenemos este como aderezo también. Y lo mismo, el vinagre de jerez. Ustedes han tomado un jerezito como aperitivo, les abre el apetito y es delicioso. Este vinagre es muy rico. Más adelante les cuento en otros capítulos en qué los vamos a usar. Aquí tenemos la sal negra, las escamas de sal negra. Esta sal es muy importante porque se utiliza sobre todo en la comida vegana. Es muy importante en la comida vegana. Es saludable y donde mejor queda, les quiero decir, es en las ensaladas. Así que bien particular. Y cerramos este regalo español con la mermelada de pimientos. Ustedes no se imaginan la delicia. Esto se utiliza muchísimo en pasabocas. Miren, uno abre y huele. Yo tengo aquí una cucharita y, miren, es tal cual, es tal cual una mermelada de cualquier fruta. Y queda delicioso. Más adelante les enseño en otro capítulo con que la combinen. Y queda riquísima. Y antes de ir con nuestro último regalo, está este que es la vainilla. Vainas de vainilla de Madagascar. Se usan, pues, por supuesto, mucho en pastelería. Así que más adelante con seguridad las vamos a usar. Bueno, y cerramos con este regalo de cebollas caramelizadas del Brasil. ¿Qué tienen? Uno abre e inmediatamente huele delicioso. Tiene azúcar, vinagre, balsámico, jugo de limón. También tiene una gotica de sal y las cebollas fueron utilizadas para caramelizarlas deshidratadas. Miren, esto es delicioso. ¿Y saben dónde les voy a poner? En las hamburguesas de la receta que les voy a presentar el próximo sábado, el próximo capítulo. Van a ver que quedan deliciosas. Nos vemos. Espero que les haya gustado esta lección. Yo también aprendí mucho, por supuesto. Chao. Chao.